El primer edificio flotante en el mundo. Cada vez son más los estudios de arquitectura que ambicionan con las propiedades inmobiliarias en el espacio. Ahora, un nuevo proyecto de un estudio de Nueva York ha diseñado una propuesta futurista que, sin dudas, está entre las más ambiciosas del planeta. Se trata de un rascacielos flotante que no solo estaría catalogado como el más grande del mundo, sino que también sería la primera estructura edilicia a casi 50.000 kilómetros por encima de la Tierra. La obra diseñada por Cloud Sao ha sido llamada Analema Tower, estaría conectada al asteroide en órbita mediante el empleo de cables de alta resistencia a través de un sistema de soporte orbital universal, USS, que sería a su vez todo el sostén de la estructura. De acuerdo con el sitio web de la firma, la torre estaría dividida en secciones. En la más baja y la más cercana al suelo, se encontrarían oficinas comerciales, un sector de jardinería y agricultura. En la parte media estarían dispuestos los restaurantes y centros comerciales, y en la parte superior de la torre, estarían dispuestas las zonas residenciales y áreas destinadas a las actividades de diversas religiones. Una especie de mini ciudad, suspendida. Si bien está pensado como un experimento utópico, Cloud Sao tiene algo de experiencia en este campo, como ganadores de un concurso respaldado por la NASA para diseñar una base en Marte con su idea de un edificio hecho de hielo. El diseñador de Analema Tower, Ostap Rudakevich, dijo al medio de noticias CNN, que la torre podría estar hecha de materiales duraderos y livianos como fibra de carbono y aluminio, además de que su suministro de energía eléctrica dependerá de paneles solares, así como un sistema de filtrado de la condensación en las nubes que proporcionaría el líquido necesario para abastecer el suministro de agua potable.